Pudiéramos suponer que en algún momento los niños pudieran sufrir cierta discriminación porque ya lo señalan como tu papá está en la cárcel, tu mamá está en la cárcel. Si va a repercutir, si tiene un impacto, es importante darles a los niños también las herramientas para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana. Decirle que eso puede suceder, que es algo que pudiera darse, en cuyo caso que no es algo que dependa de él, que no es algo que lo defina o la defina. ¿Qué pasa cuando alguno de los padres abusa de los menores? No hacer como que no pasa nada. Siempre se escucha que a veces tipificamos a las personas con base a la experiencia en que vivieron, a o a la que abusaron. Las personas no deben tener una etiqueta con base a lo que les hicieron. Tú sigues siendo Daniela con todas tus experiencias buenas y malas. ¡Gracias!